Bien, señores, pues ya le ponen cara lo que yo les decía, la entrevista central de la edición número 23, ya les he dicho edición número 23 programas ya de las noticias de la candidatura. Y les voy a decir, el 23 siempre ha sido el número estrella en las camisetas de los deportistas. Recuerden el 23 de Michael Jordan, recuerden el 23 de David Becker cuando estaba en el Real Madrid y ha seguido ese número 23 muy talismán. Pues el 23, la estrella de la hostelería en Antequera, el 23, Ramón Jiménez. Ramón Jiménez, que pienso yo que es el que le abre la puerta y el que le dice aquí tienes una cama a todo el que se digna visitar nuestra ciudad. Porque siempre ha sido el santo y seña de la hostelería en Antequera. Muchísimos años, el Hotel Antequera Golf, ahora explicamos ya qué es Hotel Antequera, porque lo del golf es una curiosidad que yo tenía, que no lo veía muchas veces ahora en la publicidad y ahora nos lo va a explicar Ramón. Ramón Jiménez Jiménez. Correcto. Que me gusta a mí decir el apellido de las madres, hombre, que tiene mucha culpa ella. Por cierto, un beso a la mía. Y a la mía hermé. Y seguro que a la de Ramón también le quiere dar aquí un besito. El apellido de las madres, siempre me gusta a mí decirlo. Ramón Jiménez, el consejero del Consejo de Administración del Hotel Antequera, que ahora es Hotel Antequera. Muy buenas noches, Ramón. Buenas noches. Buenas noches. Encantado. Encantado de tenerte aquí. No, gracias por invitarnos a estar aquí, encantadísimo. Y gracias a vosotros por lo que hacéis por Antequera. Encantado de tenerte aquí porque era referencia en el turismo de la ciudad. Y no solamente por tener un establecimiento exterior abierto, sino por el conocimiento que tienes. Ramón, créanme que les diga que es un libro abierto. Apenas empiezas a hablar con él, te empiezas a contar anécdotas de hace dos años, cuando estuvieron aquí no sé quién, que va a venir aquí, no sé, Fulanito de Copa. Es que es tremendamente agradable y enriquecedora una conversación con Ramón. Muchas gracias. Normal, normalito. Bueno, normalito. Bueno, Ramón es de Loja, tengo que decir que la tierra donde vio nacer, donde vio la luz uno por primera vez es de Loja. Llevo cerca de 50 años en Antequera. Antequera ya prácticamente de vocación y de corazón. Cuéntame, cuéntame, ¿cómo lo llevamos? Vamos a hacer una entrevista así un poco como una conversación, porque a mí me gusta la naturalidad. Últimamente en Dresde, vienes de Dresde. Porque yo lo he querido tener aquí antes, a Ramón. Y no ha sido posible porque siempre está en una feria aquí y allí. De Dresde venimos, de Alemania. De Alemania, efectivamente. Bueno, pues hace ya 15 días que hemos estado allí, la verdad, y venimos encantados, porque yo realmente no conocía a Dresde, Dresde es una ciudad como puede ser Málaga, quizás un poquito más grande, tiene 700.000 habitantes. Pero sí que es verdad que hemos ido representando, en este caso a España, solamente tres ciudades, que sea Málaga, Torremolino y Antequera. Con lo cual, bueno, pues hemos sido de los tres primeros mejores, porque no había más, ¿no? Medalla de bronce posterior seguro. Medalla seguro. Y en ese stand que nos preparó don Manuel Molina, que tan de moda está hoy, porque sabéis que es el presidente de TSS, que es la turoperadora número uno de Europa, y que es malagueño, y que también nos encontrábamos muy a gusto, porque también teníamos allí a nuestro embajador de España, en Alemania, don Pablo García Verdó y Cerezo, que he dicho de otros... Antequerano. Antequerano, y con mucho poder, y muy valiente, y muy querido allí, en Alemania. Pues la verdad que ha sido una feria donde, para colmo, nos han atendido estupendamente, desde recogernos en el mismo aeropuerto, cenar todos los días con los compañeros estos que os digo, y con los que hemos ido, que realmente ha ido, bueno, pues representante del Ayuntamiento de Málaga, el alcalde de Torremolino, y por Antequera, que ha estado Cristian, mi jefe de reserva, ellos. Pero quizás la feria más interesante, donde nos han atendido mejor, y donde triunfar era realmente fácil, ¿no? Porque ya digo, había un pabellón donde estaban todos los países del mundo, y dentro de los países del mundo estaba España, y dentro de España, muy poquito señalaba España, Andalucía. Y en Andalucía solamente Antequera, Torremolino y Málaga. Con lo cual, pues la verdad, muy interesante. Y además, en Alemania, en Drede, dentro de poco, la ITV de Berlín, la feria de turismo más internacional y más grande del mundo. Alemania quizás es donde se encuentra uno de los mayores tanto por ciento de turistas de España, ¿no? Bueno, hay una cosa que yo tampoco... Principalmente de aquí de Andalucía. Sí, sí, pero es curioso que es que allí, por costumbre, bueno, allí el clima, como sabéis, es un clima... A las cuatro y media de la tarde de noche. De noche, frío, lluvia, no han caído... Bueno, todo, ¿no? Allí, la verdad, realmente es muy triste aquello, ¿no? No sale la gente a tomar las copitas por las tardes, como salimos aquí, ni a mediodía. Es un nada normalmente del tirón, de ocho a cinco de la tarde, y no se ve más nadie. Pero realmente Dredde es una ciudad que hasta ahora, como digo, no lo conocía, pero que a partir de mayo, a partir del día dos de mayo, todos los martes y todos los jueves tendremos dos aviones que vienen directamente en Dredde-Málaga, Málaga-Dredde. Con lo cual, pues eso es un antes y un después. Pero es que ahora vamos a la ITV de Berlín y también, bueno, de Berlín, efectivamente, y después luego a Hamburgo. O sea, que ahora mismo Alemania, nosotros entendemos que este año el turismo nuestro va a ser casi superior al turismo alemán que el turismo inglés, ¿no? Los alemanes antes iban mucho a Egipto, la criatura hoy no puede ni a Egipto por circunstancias, lamentablemente, exactamente por el tema de la guerra y demás. Después Túnez tampoco iban a Turquía y ahora también tienen Turquía. Con lo cual, ahora mismo realmente casi por suerte, mala suerte para los países que están en conflicto, pero que realmente lo que es España lo tienen ahora como objetivo. Y más y menos cuando son los vuelos directos, que yo digo, yo para ir a Alemania he ido a Antequera, o sea, Antequera, Málaga-Suri y después Suri-Dredde, ¿no? Que son ocho horas de camino prácticamente entre una cosa y otra. Y ahora a partir de ahora va a ser dos horas y media, que es un trayecto y una cosa. Que eso creo yo que el turista lo valora mucho. ¿Dónde tengo yo un destino que me cambie a mí la vida, que amanezca en otro mundo? En otro mundo, efectivamente. Con dos horas y media. Con otro clima y otra gastronomía. Hemos estado allí, creo que ha sido tres días, tres noches. Y de los tres días, tres noches, cinco días hemos tenido que tomar salchicha. No hay mucho más que coger, ¿no? Con todos nuestros respetos a... Quizás salchicha, quizás el codillo y el filete empanado. No hay más, no hay más. Eso me llamó a mí la atención una vez en una ciudad alemana. Que me dijeron, va a probar una cosa, una carne espectacular, aquello un disparate de precios, una cosa presentada. Y luego cuando me lo traen, Ramón, te lo juro, era lo que yo me llevaba al nacimiento de vida, un filete empanado. Era un filete empanado con papa. Y aquello era una cosa... Y aquí, fíjate, ahora tenemos la tercera ruta gastroturística de la etapa con 52 especialidades exquisitas que les digo yo que no se pierdan ninguna de ellas. Sí, que verdad. Hablemos un poquito de lo que nos trae, de lo que nos ocupa. Que yo siempre digo, yo le doy a esto una seriedad. Quizás algunos dicen, te pones muy serio, pero es que es cierto. Es que el que le pongan o el que nos dejen poner en las carreteras nuestras, en la entrada a nuestra ciudad, el sello de patrimonio mundial, esto va a ser... Tú decías un antes y un después, esto sí va a ser un antes y un después. ¿Qué recuerdos tiene Ramón, de pequeño? Vamos a retrotarnos en el tiempo un poquito. Cueva Menga, Torcal de Antequera, incluso la Peña de los Enamorados. Un monumento poco visitado, pero muy presente. ¿Qué recuerdas tú? Bueno, recuerdo efectivamente, yo cuando hice la primera comunión, que ya la hice aquí en Antequera, justamente recién llegado de Loja, el regalo que me hicieron en aquella época, las comuniones eran cinco personas. Los papás, los padrinos y los abuelos, si acaso. Y recuerdo que el regalito fue ir al Torcal. En aquella época se llevaba un alfilerito siempre en la corbatita, con diez añitos, y yo tuve la mala suerte de que se me cayó el alfiler y yo quise buscarlo ahí entre la piedra y no lo conseguí nunca, ni lo creo que lo consiguiera y ahí estará. Pero tengo el recuerdo, de verdad, como algo especial. Cuando llegas allí, dices, Dios mío, pero ¿cómo está esto aquí? Bueno, eso es el Torcal, lógicamente, y eso hace ya unos pocos de años. Pero es que después fuimos al Dormen de Menga y lo mismo, Dios mío, y la pregunta, ¿cómo harían esto? ¿Cómo pondrían la piedra? ¿Qué cosa? Y después luego lo de los pequeños enamorados, que bueno, ya te pones a ver si ves el indio, si lo ves por un sitio, si lo ves en lo otro, es una cosa que se queda ahí. Pero realmente, ayer, antes de ayer, tuve la oportunidad de repetir lo mismo con un grupo de inspectores de Guardia Civil y de comisarios de policía, que no están aquí para toda Andalucía, ¿no? Están en el hotel desde el día 20, me parece a mí estar desde el día 26 y demás. Y tuve la suerte, porque a mí me encanta compartir con nuestros clientes, pueden ver en cuando eso, a hacer una visitita, a coger la furboneta, y fuimos ocho personas, hicimos recorrido, que fuimos al Dormen de Menga. Primero vimos el vídeo, que por cierto, enhorabuena, maravilla de vídeo, yo lo he visto ya muchas veces, pero el vídeo una maravilla, porque después de ver el vídeo, realmente ves el Dormen y dices, ahora me lo explico yo, cómo pusieron las piedras aquí y lo que hacían y demás, ¿no? Después fuimos al Torcal, porque nos cerraban, porque era ya por la tarde, el Torcal, bueno, el Torcal hicimos, tuvimos la gran suerte de encontrar allí al amigo Jorge Alegre, que aparte de ser un encanto, es inteligente, y cae estupendamente a todas las personas. Hicimos la ruta, no la del Mirador, no sé cómo se llama, pero es directamente asomar al balcón, y estuvimos viendo los fósiles que tenemos allí, bueno, eran un día un poquito nublado, pero se veía prácticamente Málaga, ¿no? Y por supuesto, veíamos la concesión y demás, y bueno, y alucinando, ¿no? Me acuerdo que uno de los que venía era un coronel, ¿no? Que para colmo coincidía que el hombre era de Loja, ¿no? Y estuvimos hablando y el coronel se quedaba, dice, pero cómo yo no he visto esto de Loja, ¿eh? Madre mía. No conocía el Torcada Antequera, no conocía el Dormi, y por supuesto, había pasado por la peña, porque sí es verdad que la peña de paso a todos nos suena cuando hemos pasado por ahí, por el tren, las carreteras y demás, ¿no? Pero vamos, fue una experiencia donde recordó, efectivamente, digo, hay que ver lo que tenemos aquí en Antequera, y a la gente le gusta tanto. Pero sí que es verdad que de los ocho que estábamos allí, solamente tres, un porcentaje muy chico, de ocho, tres, conocíamos Antequera. Muy pequeño. Eso es una de las cosas también que yo incido en ellas, ¿no? Nosotros tenemos que ser los primeros agentes turísticos, los Antequera, los que conocemos esto. Tenemos primero que conocer lo que tenemos. Y en este caso, ciñéndonos un poco a la candidatura, ¿no? Pues Menga, Viera, Romeral, el Torcal y la peña de los enamorados. Y luego contarlo, y luego contarlo. Contarlo, bueno, y por supuesto, y venderlo bien. Y venderlo bien, efectivamente. Si decimos que el Torcada va a muchas piedras. Y que el Torcada, la historia para... Claro, hombre, eso estuvo hace miles, millones de años bajo tierra, o sea, bajo el mar, que hay allí fósiles, la ruta de las monites, que hizo Ramón Galles con unos amigos. En fin, esto hay que conocerlo y luego venderlo. Porque ya era hora. Esto ha estado aquí siempre. Yo me refiero un poquito al carnaval. Las de los dólmenes contábamos en una de las letrillas del carnaval, Ramón, que los dólmenes siempre han estado ahí y no le hemos hecho caso. Ahora se le está haciendo caso. Ya era hora, ¿verdad? Y una de las cosas buenas que ha tenido esto, que estamos viendo que todas las administraciones públicas, lo comentábamos de RECO un poquito antes, se han puesto de acuerdo. Esto es una cosa buena. Eso hay que... Muy positivo. Yo creo que por primera vez, quizás la primera vez en la historia, todos los políticos, todas las asociaciones, los empresarios, la... bueno, todo. Yo creo que centro de iniciativas turísticas, el comercio, la industria, todo el mundo de acuerdo con esto. Yo creo que tiene que salir sí o sí. Es que no puede... Es que la verdad que... Porque es bueno para todos y no es malo para nadie, ¿no? Que lo tengamos que organizar de una forma o de otra. Pero esto marca un antiguo y un después sin lugar a dudas. Esta familia, vamos, cuando lo que dices, cuando pases por ahí un patrimonio de la UNESCO o llegas al aeropuerto y veas que para colmo coincide que en Málaga el único... El único sitio, el patrimonio mundial va a ser Antequera. Esto vamos, debe de cambiar totalmente. De hecho, está cambiando ya un poquito y todavía no estamos, ¿no? Dios quiera que en julio, si Dios quiere, nosotros tenemos que celebrarlo. Ya he visto que el ayuntamiento lo celebra con el amigo Antonio Orozco. Un concierto, Antonio Orozco, el día 15. Nosotros estamos preparando para el día 16 para apoyar más todavía el tema. Pues una cosa de nuestra época, en este caso, más de mi época, de los años 70, 80, de esos de ganar nostalgia, pero una fiesta a nivel andaluciano para que todo el mundo vengan autobuses, venga gente de todos sitios, a celebrar el día 16 de julio, que es sábado, por cierto, y que queremos apoyar porque ese día nos entraremos, si Dios quiere, ¿no? Si Antequera sale o no sale. Va a estar entre el 10 y 20 de julio. La reunión de la UNESCO es del día 20 de julio de Estambul. No sé el día concreto en el cual se va a decir ya definitivamente. Ojalá Antequera puede poner el sello de Patrimonio Mundial por ese sitio de los dos. Si pudiésemos celebrarlo. Pero alrededor de esos días va a ser la noticia. Un servidor, creo que voy a estar allí, en esa ciudad, en la antigua Constantinopla, una maravilla. La he visitado ya, Perco. Aquello es, no se cansa uno, de ver sitios donde el hombre ha hecho historia. La campaña brutal, Ramón. Esto lo ha hecho todo el mundo. Todo el mundo. Esto, hombre, yo no sé si iré a Roma antes, pero ya me parece a mí que el Papa es el único que falta. Mi tocayo Francisco es el único que falta. Lo ha hecho Antonio Bandera, lo ha hecho el presidente de nuestro gobierno, lo han hecho muchísimos políticos. Albert Rivera, veríamos el otro día, de Ciudadanos. Esto ha sido brutal, ¿verdad? Nosotros ahora lo tenemos incluso ya, como todos los clientes que pasan por ahí, cuando le damos la tarjeta y le explicamos la tarjeta. ¿Qué significa esto? Fíjense ahora la tarjeta. ¿Qué significa esto? Y nosotros ya le explicamos. Dice, pero bueno, y tan difícil. Y lo ponemos todo, lo que pasa es que no es tema de mandarle a todo el mundo la foto, ¿no? Pero es exagerado, ¿no? Y además es fácil, la verdad que, claro, es un invento. Hay que felicitar a las personas que han ideado esto. Que están ahí, que están ideando esto. Porque yo creo que como es tan fácil y se sabe que se apoya con eso, pues nadie pone pega. Y como tú no estás de acuerdo, pues es una maravilla. Enséñalo, enséñalo otra tarjetita. Fíjense qué anécdota. Cuéntalo, cuéntalo, porque es significativo. La tarjeta es la tarjeta de entrada a las habitaciones, que sabéis, cuando llega una persona a un hotel, lo primero que hace es aparcar el coche y la segunda cosa es, pues llega a recepción, recepción, bueno, diría una habitación y cuando le damos la llave, pues tenga la habitación de usted, la 123, pues tenga usted. Y le damos la tarjeta y cuando ve el hombre, Antequera, y le da la vuelta y ve luego, sitio, Dólmenes, Antequera, tal, ¿no? Pues la verdad que ya tienes que, por obligación tienes que explicarle lo que es esto, ¿no? ¿Qué le ocurre? Fíjense que tanto le gusta a la persona cuando, oye, es que es buena idea y además monumentos, es verdad, yo he escuchado hablar y tal, pero cuando dicen, no, es que esto va a ser el monumento de la UNESCO y el patrimonio de la humanidad y tal y cual, ¿no? Cuando le comenta, dice, ay, mira, dame dos tarjetas, una para abrir la puerta y la otra para llevármela del recuerdo. Luego, muchas veces se lleva las dos, porque luego no entrega, se lo olvida y se las lleva las dos tarjetas. Se lo olvida. Pero bueno, la verdad que esto lo tiene en la cartera, sí que es verdad que nosotros ponemos lógicamente el teléfono nuestro aquí para recordarle que cuando venga otra vez a Antequera se puede quedar en el hotel, pero bueno, que sí está gustando tanto que realmente yo el otro día estaba en una reunión y dice, yo tengo la tarjeta ya, o sea, como se está poniendo ya que todo lo que viene a Antequera y hoy tenemos muchas reuniones de, hoy tenemos de ocaso seguro, me parece, y también de un banco y demás y todo el mundo con la tarjeta como loco, ¿no? Y oye, yo no tengo la tarjeta, ¿no? Como una cosa más de Antequera, ¿no? Yo pienso que efectivamente puede gustar, Habéis tenido que gastar un dinarillo, unos eurillos en hacer tarjetas porque el Ayrte se las lleva. Había que cambiar, se lo lleva, pero bueno, yo creo que hacemos lo que todo el mundo está haciendo para Antequera, lo que puede, ¿no? Cada uno tiene que dar lo que tiene y en este caso nosotros hemos colaborado con esto. Bueno, y más cositas, ¿también estáis en la ruta de la tapa? Sí, también estamos en la ruta. También estáis en la ruta de la tapa. Sí, sí, muy importante. Que también Hotel Antequera, Hotel Antequera y ahora nos va a explicar eso de Hotel Antequera que es curioso, es curioso, lo de la ruta de la tapa, también una brutalidad porque incluso eso, más que al visitante que también le llama la atención, yo he visto ya Antequera con el pasaporte en el brusillito y tú has estado en el Barca Mona, tú has estado en el Moral, tú has estado en el Hotel Antequera. Vamos a ir, oye, es mucho, muy llamativo para el de aquí, para el Antequera. La fecha es muy buena también, hay que reconocerlo. Bueno, y las tapas siempre le han gustado y no es por nada, pero en Antequera tenemos la gastronomía que le damos 40 vueltas no a los alemanes, no solo a los alemanes, sino a todo el mundo. De Pirineo para arriba a todos los que se pongan, prácticamente, en España se conmueve en todos sitios pero aquí especialmente. Hay un detalle muy bueno por Cruz Campo en este caso, yo creo que a él. Sánchez Garrido, los amigos de Sánchez Garrido, los proveedores un poco de... Y el amigo Nacho, que es un craig y se mueve muchísimo, pero yo creo que es una maravilla de verdad que tengamos una vez al año porque también esto sirve de hermanamiento también y siempre se ha dicho que las buenas conversaciones pues la barra de un bar pues parece que son más distendidas y se llegan incluso a acuerdos importantes. Cuéntanos eso del hotel Antequera Golf, hombre, que lo tenía yo. nosotros como sabéis el nombre, cuando hicimos el hotel, pues la verdad que el nombre estaba muy claro. Hacemos un hotel, hotel, la palabra hotel. Se hace en Antequera, pues Antequera. Y tiene campo de gol, pues gol, hotel Antequera Golf. Aparentemente nos pensábamos que habíamos triunfado. Hemos hecho el nombre del hotel Antequera Golf. Y así ha sido. Bueno y hasta ahora pues lógicamente sin quererlo y aunque intentemos cambiarlo, pero esto es para nada. Sigue siendo el hotel Antequera Golf. ¿Qué es lo que ocurre? Que hace unos ocho años en el código de ética de los farmacéuticos de farmaindustria en este caso, porque ellos pensaron de que los congresos de medicina, de médicos, farmacéuticos y demás, pues la palabra golf, resort y spa estaban como un poco como que el cliente iba al congreso pero que se iba o al spa o se iba al caballo o al resort o se iba al golf. Y entonces no estaba en el congreso. Viene la crisis y dicen pues nada, a partir de ahora todos los hoteles que tengan la palabra spa, golf o resort prohibidos, en rojo, no pueden ir. No nos dábamos cuenta, pasan los años, oye, no viene gente, nos pensábamos que era la crisis. Bueno, pues mira, no viene claro porque hay de crisis y no viene, no viene, no. Y un día llamamos a farmindustria que está en Madrid lógicamente, preparo una entrevista con el gerente don Santiago Páramo que me atendió estupendamente y dice pero bueno, tú no sabes por qué no va la gente Antequera a esto. Digo, pues no, por la crisis, no, dice no, no, es que tenéis la palabra golf, es que todos los hoteles que tengan la palabra spa, golf o resort están vetados, los congresos no van ahí. Entonces, digo, ¿qué hay que hacer? Dice, pues mira, simplemente quitar la palabra golf porque realmente el hotel vuestro no está en el campo de golf, si estuviese en el campo de golf luego no lo podríamos quitar. Dice el hotel vuestro lo que pasa es que por temas comerciales pues le pusiste la palabra golf que está muy bien, pero que a nosotros pues nos lo tenemos prohibido. Entonces, quitamos la palabra golf si os dais cuenta ahora en los bolígrafos ya no aparece la palabra golf. Hotel Antequera tampoco, entonces hemos dejado hotel Antequera simplemente la palabra golf. Antequera golf sigue siendo el campo de golf, se llama Antequera golf, sin problema, porque el campo de golf es Antequera golf y convento de la Magdalena que tampoco pueden ir a hoteles de cinco estrellas. Tienen prohibido resort en golf y hoteles de cinco estrellas. Entonces, a los hoteles de cinco estrellas no pueden ir a dormir pero sí que pueden ir a cenar por ejemplo y almorzar. En su código de ética le permite eso. Entonces, bueno, gracias a eso hemos tenido en el mes de enero y yo creo que el primer congreso a nivel nacional que se ha hecho tan importante los últimos días de enero que ha sido un éxito porque en el mes de enero es temporada baja como sabéis y hemos tenido lleno el hotel durante miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Sábado y domingo porque incorporamos la visita del Camino del Rey y la visita del Torcal precisamente. Y entonces, pues hemos tenido lleno y bueno, un congreso de ostromología que fue a través de un comentario de un paisano y amigo nuestro, el señor Galindo, de ostromología, Javier Galindo, amigo, saludo, que se mueve más que a los precios y que está en todos sitios. El hombre estuvo en Sevilla en una reunión el año pasado y empezó a decir, oye, ¿por qué no se hace una antequera? Y le dijeron, no, no puede ser en los pueblos, esto siempre tiene que ser en una capital. Y dice, ¿pero por qué no rompemos el molde? Bueno, tanto insistió que efectivamente es la primera vez que se celebra el curso, el congreso de ostromología en un pueblo y en este caso de una antequera. En una ciudad media. Ha sido un éxito total. Patrimonio mundial de aquí a nada. De aquí a nada. Ya comentan, ya preguntan, porque supongo que antes los turistas venían o los viajeros o los visitantes de nuestra ciudad. El Torcal era conocido. Ya sí se está preguntando por los dolmenes. Se está preguntando por los dolmenes cada día más y yo creo que sí, todavía sin ser todavía patrimonio mundial. O sea, que sin lugar a dudas cuando se ha puesto va a ser un antes y un después. Yo me imagino cuando lleguen nuestros amigos de Dredde o de Estambul y vean el aeropuerto patrimonio y ahí tenemos que preparar una campaña muy buena para que sea por estación el que llegue en AVE el que llegue en avión o el que llegue en carretera o como sea que aparezca en todos sitios patrimonio de la humanidad y tal y cual. ¿Por qué? Porque efectivamente eso ha marcado un antes y un después. Seguro. Hay un tema ese muy importante y otro el Caminito del Rey. El Caminito del Rey ha sido brutal la publicidad que se le ha dado a Ramón. Yo recuerdo el año pasado precisamente que íbamos nosotros precisamente a la ITV de Berlín y ya bueno estaba recién recién aquello en la revistita que hay en el asiento de tu compañero de adelante en el avión ya abrimos aquello y ya venía el Caminito del Rey en inglés en alemán porque la publicidad la publicidad ha sido brutal yo de verdad no pienso que no se ha hecho una publicidad tan bien hecha y tan brutal en todo sitio es curioso que nosotros ahora en Alemania en precisamente bueno pues lo lógico que expliquemos donde estamos Antequera porque sí que es verdad y hay que reconocerlo Antequera no aparece en el mapa en muchos sitios y en Alemania no aparecía yo me he traído todos los catálogos aquí tengo dos de ellos pero en concreto un poquito enfadado conmigo mismo y quizás como lo hemos hecho los antegranos no lo hemos hecho bien los primeros culpables nosotros porque sí que es verdad que aparece Redondo por todo sitio y Antequera no aparece es una pena pero hay que decirlo hay que decirlo vamos a intentar que ahora aparezca pero hay que estar y unirnos todos porque de verdad es una pena que ahora por ejemplo el otro día me viene bueno que la han lanzado y me lo encuentro en el correo pero me encuentro un folleto del tren al Andaluz que hace recorrido para Andalucía como su nombre indica y que te pone Jerez te pone bueno Sevilla Córdoba Ronda y donde tenía que poner antes que era no pone nada no pone Ronda pone Ronda no podemos permitir esto yo no sé quién habrá hecho el mapa me imagino que habrán sido los señores de de Andaluz de Renfe o de quien sea pero por favor no podemos si nosotros Renfe pasa por aquí pero si nos damos cuenta y Antequera va a tener dos estaciones aunque una le pille un poquito retirado la verdad sea dicha entonces ahí sí que es verdad que tenemos que luchar mucho unirnos todos y conseguimos que efectivamente Antequera estemos donde tenemos que estar más ni menos y no estamos pidiendo cosas que no nos pertenezcan sino que señoras tenemos esto lo vamos a poner en el mapa ya y yo creo que Ramón con este sello de UNESCO con este sello de Patrimonio de la Moneda entiendo entiendo que incluso lo comentamos también de Récords Portugal que hizo un servidor también hace poco hay un turismo específico Portugal tiene bastantes sitios Patrimonio de la Moneda que van saltando como de Oca a Oca pues de Patrimonio de la Moneda en Patrimonio de la Moneda totalmente aquí vamos a tener siete ya con el siguiente esperemos que sea el sitio de los Dólmenes de Antequera alguna cosita más Ramón que nos quieras que nos quieras comentar pues nada que sigáis así como estáis haciendo yo creo que estamos haciendo muy bien los antequeranos en esta ocasión ahí nos tenemos que autofelicitar todos yo creo que todo está cada uno está aportando lo que puede y ahora nuestro objetivo para este año fijaros que son dos cosas muy importantes que antes nos ha dado mucha importancia que es el turismo activo y llámese el turismo deportivo en tema deportivo Antequera podemos hacer muchísimo mucho 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 Ciudad del Deporte yo le pido a la autoridad la amiga Eugenia Galán lo está abordando cogiendo el testigo de Alberto que no me lo he oído de él que el centro de telificación del deporte algún día el ayuntamiento pueda controlarlo y efectivamente que podamos tener ahí las pistas de verano y de invierno la amiga Eugenia que por cierto pues aparte lo está haciendo muy bien ha conseguido traer aquí al maratón de el maratón de hace un mes que existe allí en el campo de golf que fue necesito de verdad yo es la primera vez que veo en dos hoyos un maratón de mil y pico personas el primer cross creo que ha sido de interior en el campo otra vez fue precioso precioso y ahora mismo pues estamos yo voy a Alemania y ahora mismo cuando le enseña a los alemanes y en este caso a don Manuel Molina que sabéis que lo hicimos hace poco hijo de Gustivo de Mala que hay de mal y este hombre el que manda en Alemania es un hombre muy fuerte y nuestro y nuestro amigo paisano amigo también amigo de él y nuestro paisano el señor Cartier y entonces pues nos hemos dado cuenta de que allí de todo lo que tenemos que si promocionamos Málaga en Granada Córdoba Sevilla Andalucía sin maletas y tal y cual eso está muy bien pero dicen ellos pero también una cosa que no tiene nadie que es el Camino del Rey que es nuestro turismo turismo activo turismo deportivo y el fútbol que no le damos importancia a esto que no le damos importancia que no tiene importancia pero cuando lo damos a veces pero bueno tiene un producto que no tiene nadie el fútbol se está jugando ya en Argentina Argentina es la cuna del fútbol prácticamente brutal aquello en Holanda en Holanda y en Alemania empezó a jugarse entonces el mismo que hablar de fútbol el fútbol es un deporte que ya que jugar a fútbol en un campo de gol no es mala historia es fútbol fútbol y gol las mismas condiciones las mismas normas y quien gana pues el que meta el balón que lógicamente es un balón de fútbol un balón del número 5 el estándar es un hoyo que lógicamente no es el hoyo del gol es más grandecito porque si no no entraría el balón que lleva 30 centímetros por 30 centímetros y puede ser un par 3 un par 4 un par 5 es un deporte que a todo el mundo le gusta es familiar que se juega por la tarde con lo cual no entorno no entorpece nada los golfistas y por supuesto no pisa los grines ni molesta nada nada el césped bueno por eso tenemos como un deporte más esos son nuestros objetivos si es cierto y el amigo José Luis Parada nuestro estandarte un colófobo nuestro amigo Javier Vallespín tenemos ahí un grupillo hecho también que vamos en breve a visitar otra vez las instalaciones de Hotel Antequera para jugar a fútbol Ramón Jiménez muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros y del antegrano esta vez vamos a ver si sacamos esta explote porque va a ser el ante y el después y sin lugar a dudas lo más grande que se puede hacer donde quiera seguro que vamos a celebrarlo y yo voy a hacer hoy la primera vez mire que me gustan a mí los selfies hoy voy a hacer el selfie en directo vamos a hacer el selfie en directo Ramón y vamos a hacer el selfie tuyo y mío y luego lo vamos a promocionar en las redes sociales que también es un puntito esto de las redes sociales nos falta mucho para avanzar si bueno hay que hacerlo bueno aquí está esta foto la vamos a subir ya mismo a las redes sociales para que ahí está para que se vea damos Jiménez 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 el consellero delegado de ese consejo de administración del hotel Antequera muchísimas gracias por estar con nosotros celebraremos que ya somos patrimonio de la humanidad muchísimas gracias a ustedes señores encantadoras la entrevista de hoy y nos vemos en la edición número 24 esto es una carrera de fondo estamos ya en las últimas etapas y vamos a llegar a la meta y vamos a cantar victorias muchísimas gracias buenas noches Chau Chau